La grabación de lo dice, bonita pero mentidosa, esta noche de música cumbia, con Marimba. Se llama... Vamos a la tarde, salvo a la gente, para mi compañero Sonia Peque. Gracias, veneno y presente. Gracias. Gracias. ¿Cómo dicen? Aquí le marcamos para que se regrese. Cinco de veces. Vamos, señores, a abrir. Hasta que salió el abuelito. ¿Cómo dicen? Vengo para Blanquita. Vengo para Blanquita. ¡Vengo para Blanquita! ¡Estoyó Rubia! ¡Venga! ¡Vamos, señores! ¡Qué bonita, cuña! ¡Vamos, cuña, con Marimba! ¡Vengo para Blanquita! ¡Vengo para Blanquita! ¡Vengo para Blanquita! ¡Vengo para Blanquita! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡He deshidratado hoy! ¡Me escuchamos a partir de la tarde de la mañana! la presencia de Colombia y sus sápanos sabrosos a través de y nos vemos mañana en el Calleche y Rodo ¡Vamos, Mati! ¡Cumbia! ¡Ripo que el sábado es! ¡Vamos, San Granero! ¡Échale la cara! ¡Échale la cara! ¡Vaya! ¡Un, dos, tres! ¡Ave! ¡Viva! ¡La punta de Colombia! ¡Aguien! ¡Ven y triste! ¡Ven y triste! ¡Ven y triste! ¡Ven y triste! ¡Venga, todos los sabores ¡Avo a los precios! ¡Vamos, Luis! ¡Cumbia! ¡Vejo! ¡Ven y Vegeta! ¡Véjo! ¿Qué hay que decir que los dinámicos más? ¡Qué molina túngueos! ¡Me viene la presidencia de la Estocolonica América! ¡Ándale! ¿Le han desgraciado probar? ¡Ok, ok! ¡No se fai para mí, me viene a perder el palomón! ¡Ándale! ¡Viste! ¡Han al ni Palomita! ¡Gracias por ver el video! ¡Último 15 minutos, compadre! 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 ¡Último 15 minutos, compadre!